Siento el deseo y sabía que lo sé ya en verdad, pobre dedicarme a los evangelios y así ganar de la posteridad. En fin, es más difícil cuando un amigo te lo trae. Porque en el sol mi sangre divina es, porque en el sol el pan será mi cuerpo, el fin, mi sangre beberá, mi cuerpo vaya a comer, al beber y al comer me recordarán. Loco debo estar pensando en el recuerdo que jamás les dejaré. Mírense las caras, ya no seré nadie cuando apenas muerto esté. Uno va a dejarme, otro a traicionarme. Pedro va a negarme en solo unas horas, él lo hará tres veces, pero veo más cosas. Uno aquí presente, uno de los doce, él va a traicionarme. Déjate de dramas, bien sabes quién me sé, porque aún no lo haces. ¿Quieres que yo lo haga? Te están esperando. Ser contigo supiera. De razón no te importa. Adiendo a mirada, ahora te desprecio. Son mentiras, judas. ¿Quieres que yo lo haga? Te estoy en mi caso, a misión arruinó. ¡Te lo mereces! Júrate, haz tu temer, me descusas. ¡No quiero saber! ¡Ven! He's tome el즈. ¡Ven! ¡Eh! He's tome así, sin vistas, y sin vistas. ¡Hemos scared! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!